El Senado tiene todo listo para aprobar un nuevo día feriado para los trabajadores. La reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer el 1 de octubre de cada seis años como día de descanso, que será obligatorio para los trabajadores, será discutido la próxima semana en el Pleno Cameral. El dictamen busca armonizar la legislación laboral con la Reforma Política de 2014, la cual modificó la Constitución para establecer que la persona titular del Poder Ejecutivo comenzara sus funciones el 1 de octubre. Claudia Sheinbaum será la primera en iniciar su sexenio en esa fecha. Desde su promulgación en 1970, la Ley Federal del Trabajo ha contemplado el día de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal como descanso obligatorio para los trabajadores. Actualmente, la Ley Federal indica que esa fecha es el 1 de diciembre, ya que era el día estipulado por la Constitución antes de la reforma. Si bien lo que se aprobará será el reconocimiento de una nueva fecha en la lista de los días de descanso obligatorio para la Fuerza Laboral, en términos prácticos no habrá más días libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!